... ...en estos momentos vamos a realizar una firma, un acuerdo de fusión entre ambos clubes. El CB Linares, con 40 años de antigüedad, y el CAP, Club de Amigos del Baloncesto de aquí de Linares. Es una fusión entre ambos clubes que sirve para unar fuerzas y recursos para nuestra ciudad. Linares gana en potencial tanto a los rivales de la provincia, pero también gana en recursos y en estructura, porque formaríamos una sola estructura en la que aquí ganaríamos todos. Felicitamos desde aquí tanto a los presidentes de ambos clubes como a Miguel Casado y Eusebio Castillo, como a todos los que han hecho posible que esta fusión tan anhelada se haya podido producir. Ahora le paso la palabra a Manuel Molina, responsable del CAP Linares. Aquí lo que vamos a celebrar es el acuerdo de fusión entre ambos clubes. El CB Linares, Club Histórico y Decano de Linares, y nosotros con una antigüedad de 14 años aproximadamente. Viendo la tesitura que existe actualmente en el deporte, la escasez de infraestructuras, porque no hay más de lo que hay, y el reparto de esfuerzos, que lo que hace es debilitar la competición, hemos decidido nosotros llegar a un acuerdo y fusionarnos en un único club para unar esfuerzos y poder desarrollar la labor lo mejor posible. Bueno, en estas reuniones ha habido varias de ellas, en las que se han participado tanto los CB Linares como Calinares, como el tercer club existente de la ciudad. Nosotros hemos llegado a acuerdos. El tercer club aún no. Esperamos que se acojan y consigamos que los tres clubes seamos, por bien de la ciudad, por bien de los chiquillos, por no dividir recursos y esfuerzos, un solo club. Nuestra labor va a seguir siendo la misma, intentar unar esfuerzos para que seamos solo uno, no tres y no dos. Y desde aquí invitamos a todo aquel que ama el baloncesto, que le gusta el baloncesto, a sumarse a nuestro proyecto. Nosotros ya estamos actuando prácticamente como una sola entidad, aunque jurídicamente hasta que no termine la temporada, porque está empezada, no podremos hacerlo. Pero realmente nosotros estamos participando como una sola entidad en nuestra organización, en nivel de pistas y recursos. Incluso, insisto, invitamos a que todo el mundo que quiera sumarse se una y que disfrutemos de un club potente, por bien de los chiquillos, por bien de los jugadores y para poder disfrutar de una competitividad que ahora mismo realmente se pierde porque tenemos una digregación de jugadores en una población pequeña que no permite competir a un nivel alto como hemos competido en otras ocasiones, estando menos repartidos. Insisto, invitamos a todos a que se unan a este proyecto y gracias por acudir aquí a esta firma y esperamos que sea importante y que sea beneficiosa para todos. Muchas gracias. ¿Qué queréis que os diga? Que estoy contentísimo de que dos clubes de Linares se fusionen en uno solo. Después de 40 años y medio en baloncesto, para mí es una satisfacción. Empezamos desde cero, no había nadie, nos costó mucho trabajo. Hemos estado todo este tiempo dando la talla por esta ciudad. Para mí lo más importante de todo esto es Linares. Es Linares. No tengo ninguna duda. Yo soy feliz, feliz porque nací aquí y me moriré aquí. Y también soy feliz porque he dedicado 40 años de mi vida a atender a los niños, generalmente, generalmente a los más humildes. He dedicado toda mi vida a esa y no estoy arrepentido. Estoy muy contento. Y después de llegar y hablar con Manuel, con Eusebio, que ya nos conocimos, que nos conocemos de toda la vida, para mí ha sido una gran satisfacción. Una gran satisfacción. Y yo creo que todos tenemos la obligación de trabajar para Linares, para nuestros niños y nuestras niñas. Y no hay más. Esto es lo que a mí me mueve, mi ciudad. Yo vengo hijo de mineros, de muchas familias numerosas. Y lo que quiero es que el futuro vaya mejorando para todos los chicos y las chicas y a esta ciudad de Linares. Pero además, encantado de que estéis aquí todos, que lo transmitáis porque este es el sentimiento mío. Estoy muy contento de la fusión. Espero, deseo y dedicaré lo que me quede de vida para que eso sea fructífero. Y que a los niños y a las niñas se desarrollen, se formen y todo en Linares. Y por Linares. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias.